Y bueno Bladers, en este video especial se prenderá la biblia que ha llegado a Zapoca al canal o pues el que no sabe mucho, la verdad Bueno, aquí por un lado tenemos a este Death Fenix que lamentablemente un día se le salió la pintura y todo esto y a la vez y bueno, pero desde que está nueva, sí está nueva Bueno, no sé si está nueva pero llegó a Zapoca Y bueno, vamos a hacer varias batallas a dos puntos Primero tendremos la batalla entre este Y se enfrentarán a dos puntos Y se enfrentarán a dos puntos Ahí va la batalla Bueno, ahora tenemos otra batalla, Bladers Tenemos el Hyper Sheer que peleará por primera vez en el canal y se enfrentará contra el 3, 2, 1, y 3 Ahí va el Hyper Sheer Uy Ay, se vea con fuerza Gana el Solar Spin, un punto Ahí, no se pone Así 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 Hidre 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 Uy Dos puntos Ganando el Solar Spin Ahora tendremos otra batalla Aquí tenemos este Platón a Genios contra Dead Phoenix Eldred Phoenix Y aquí es de Hasbro Y aquí es de Hasbro Vamos a ver Sirve Sirve Ay Nada, ya en el estadio No siempre Algo Loca 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 Bueno, bueno, cayó Ok Ok Ahora sí, ahí va la doña A dos puntos Dread Fenix Contra el Platon Ogenius Vamos a arrepentir la detalla. 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 Oye, el parecer de Fenix activo el matoto. Bueno, no vamos a arrepentir la detalla. 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 Y gana Dead Fenix por un Hero. Bueno Bladers, ahora tenemos la detalla entre este Salamander de Hatsboro contra este Killer de Cesar. Fake. Vamos allá. Quizurik! Quizurik! Mirá la detalla. El Killer del Cesar contra... se la mande. Uy... Pero bueno players, ahora vamos con lo que todos están esperando Solo el spin se enfrentará a encontrar estos babybliss que les acabo de mostrar Y los enfrentará en batalla, a dos puntos Primero va a tener que lanzar al spin contra el killer de Fizer 3-2 a la leche, ay no se que le vas a dar a mi lanzador Listo Ahí va el raíz Y van a nacer 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 Bueno esta es la del spin Bueno contra Trigger ya peleado si que puede Ahora lo tendremos contra el Ragnarok hayas, 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 hayas Y fin Hmm Y-m-z y 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